El plan de recuperación vial impulsado por el presidente Gini Morales está por finalizar su primera fase. Con absoluta transparencia se realizaron procesos de cotización, licitación y contratación. Se adjudicaron 520 proyectos con una inversión inicial de 823 millones de quetzales. Por orden directamente del presidente de la república, a través del ministro de comunicaciones, nos adquirieron esa orden de que se debe de llevar a cabo los procesos de la mejor manera, es decir, de la manera más transparente posible. Colocar a los mejores maestros en el primer grado para el desarrollo de habilidades de aprendizaje del niño es parte de la estrategia del programa Comprometidos con Primer Grado, el cual busca reducir los niveles de fracaso en la etapa inicial de la formación educativa. Nosotros consideramos que el primer grado de primaria es el grado más importante. Los mejores maestros deben de estar en primer grado primaria. La asignación para infraestructura escolar es de 516 millones de quetzales. Más de 240 escuelas serán remozadas este año. El presidente Gini Morales ha reiterado que los recursos del pueblo están regresando al pueblo. Todo el mundo está contento con la venida de él, a ver el proyecto que ya se hizo realidad. Antes había unas aulas donde está esto ahorita, pero era de adobe. Bastante, bastante importante, bastante importante porque de esa manera podemos dar mejor educación y de hecho los niños se sienten muy contentos. Las ayudas, hoy sí están allá las ayudas, definitivamente no hay agua, hoy sí están allá las ayudas. Las acciones implementadas en el eje de seguridad del presidente Gini Morales en Flores, Costa Cuca, Quetzaltenango, muestran excelentes resultados. En los dos meses recientes, en este municipio no se reportan homicidios. Esto que pasó en nuestro municipio tuvo eco, porque no solo fue acá en el municipio de Flores, sino que también sucedió en Génova y precisamente Coloma. Entonces, la verdad es que hoy la tranquilidad vuelve a nuestro municipio. La coordinación interinstitucional encabezada por la Conred y el Ministerio de la Defensa Nacional ha logrado disminuir considerablemente los incendios forestales en Petén. El último reporte indica que solamente hay tres incendios forestales activos, dos en el Parque Nacional Laguna del Tigre y uno en el Parque Nacional Sierra de la Candón. Los más de dos millones de turistas nacionales y extranjeros que visitaron sitios turísticos durante Semana Santa beneficiaron considerablemente al sector de hoteles, restaurantes y transporte. Estamos hablando de 27, 25 millones de dólares que pudieron haberse generado en hospedaje en todo el país.